continuamos en el bracería hablando del problema catalán me quedaban hablar a podemos y a ciudadanos cuando quieras a ver cuando nos damos cuenta y no que no caemos en el juego del catalanismo que todo esto es mentira es decir toda esta no hay una amenaza secesionista no hay un deseo de secesión no hay este tipo de cuestiones no existen realmente lo que existe es una huida hacia delante de un partido corrupto que la única manera que ha visto de que no se esté hablando de funcionarios sin cobrar de mordidas de comisiones y de gente que debería estar en la cárcel pues es abanderarse en la bandera del independentismo y entonces se abrazaron al independentismo el partido es que además hace extraños compañeros de viaje porque está el partido de la burguesía catalana que además con lo que le gusta la historia a iñaki la burguesía catalana que abrazó el franquismo a la primera de cambio están justo con la esquerra republicana es un mare magnum bastante complicado de entender pero que es la mentira hacia la cual se han tenido que ver abocados para no hablar de las desgracias de una gestión nefasta que lo comentaba creo que también santiago de la gestión nefasta que tenía el gobierno y que tiene el gobierno catalán y desde nuestro punto de vista de ciudadanos que vivimos muy de cerca el problema catalán y la oposición que se hace en el parlamento catalán eso es una realidad evidente sí que es cierto sí que es cierto lo que comentaba javier también y que y que es la parte que preocupa que es la fractura social y yo lo he dicho también en esta misma mesa lo que no puede ser y ahí sigue estoy de acuerdo también en que hay una cierta pasividad del estado español es que haya familias que estén viendo conculcados sus derechos que haya padres que no puedan educar a sus hijos en castellano que haya un comercio que no puede poner panadería en castellano y el gobierno español no ha hecho absolutamente nada pero desde hace 20 años nada bueno sí sí pero desde hace 20 años que sea y no ha hecho nada y lo y lo vuelvo a repetir en este foro donde ya lo he dicho más veces no ha hecho nada porque el voto de los independentistas catalanes era muy útil para el gobierno de madrid estuviera el gobierno que estuviera pero que nosotros hemos tenido un presidente del partido popular que hablaba catalán en la intimidad y ahora parece que se arranca se rasgan las vestiduras es decir el nacionalismo ha vivido muy cómodo porque a madrid le venía muy bien es más quizá el nacionalismo le siga viniendo muy bien a madrid porque tampoco se entiende que si el partido popular quiere terminar con el problema le siga metiendo gasolina el problema y el señor montoro ha ido con la chequera y el señor rajoy ha ido con la chequera a cataluña han ido con la chequera y han dicho que hace falta aquí chequera que no han traído a castilla la mancha por ejemplo no la han traído a castilla la mancha porque en castilla la mancha pues no hay ningún problema independentista a lo mejor mañana hacemos la alcarri independiente y vienen con la chequera y esto es un problema de chequera y es un problema de que a madrid le ha venido muy bien cataluña y es un problema de huida hacia delante de unas personas de un partido corrupto pero sí que es cierto que hay una fractura social que se ha generado una fractura social y que esa fractura social y ahí sí que ha habido pasividad del gobierno central es el que esté en eso no me meto pero esa pasividad ha hecho que esa fractura se vaya agrandando porque además si mire los independentistas hace mucho tiempo dijeron que en 18 meses firmaría en la independencia pasará lo que pasará y pasó aquel plazo de los 18 meses y no ha pasado absolutamente nada si es mentira es decir yo no creo que no veremos nunca la independencia cataluña cuando uno escucha a los grandes a las grandes mentes pensantes del del independentismo catalán claro dicen auténticas barbaridades luego está el tema de la unión europea está el tema de la moneda es decir es un problema muy complejo que hace que un país y que una y que una comunidad autónoma no se pueda asciendir tan alegremente y además hay otra cuestión que ya como reflexión general no en un mundo cada vez más globalizado donde donde todas las naciones tienden a crear entes supranacionales que haya un grupo de cuatro provincias catalanas que se crean que van a ser una nación independiente con todos los derechos que van a entrar en la onu para entrar la unión europea cuando la unión europea les está diciendo que no etcétera etcétera pues hombre queda un poco absurdo queda un poco si se me permite la expresión paleto de con 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 la con el con el con el tono que eso se queda queda anacrónico o sea queda anacrónico que haya personas en el siglo 21 donde todos tienden a la unión donde todos tienden a la modernidad y al intercambio de mercancías de personas de economías etcétera pues que haya un grupúsculo que siga pensando en que no en que ellos son la aldea la aldea gala y encima bueno pues inventan la historia y luego ya escuchar lo siguiente que santa teresa la catalana mira el brésil en el reloj de eso mira el brésil sí pero al final porque al final tenemos 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 ciertos grupúsculos que están tendiendo a este tipo de situaciones para ocultar sus problemáticas internas entonces sí que preocupa o nos preocupa mucho como partido la fractura social nos preocupa el adoctrinamiento también que se que se ha producido y se ha producido con todo el consentimiento del estado de madrid y control y y luego preocupa y ahí volvemos a insistir en que las autonomías nos están generando más problemas que beneficios y unos costes inmensos que al final terminan repercutiendo al ciudadano y precisamente hablamos del cambio la constitución quizá haya que replantear las autonomías tal y como las tenemos porque como las tenemos lo que están generando es mucho coste porque tenemos 17 gobiernos y porque aquí todo el mundo quiere ser cabeza de ratón y no quiere ser cola de león al final quizá haya que replantear cómo tenemos las autonomías y luego el estado federal que propone el partido socialista a mí me puede parecer como solución perfecta por lo menos aportan esa solución pero claro lo que yo no sé cuál es la diferencia y hablábamos el otro día plurinacionalidad pues no sé cuál es la diferencia entre la plurinacional el estado federal y el estado de las autonomías cuando ya todas las competencias han sido han sido delegadas en una en una autonomía como es cataluña y bueno quizá es eso algo que el partido socialista debería explicar esta esta diferencia y bueno yo ya lo he dicho también en esta mesa alguna vez que hay un gran desconocimiento entre las distintas regiones y nacionalidades de españa y lo hay porque soy consciente además yo me he movido mucho he vivido en varias y efectivamente sé porque lo he vivido y lo he visto y lo corroboro que efectivamente en andalucía no tiene ni idea de lo que pasa en asturias de que en galicia no saben lo que pasa en murcia o en extremadura no tienen ni idea de lo que pasa en en cataluña o aquí lo cierto es que estamos hablando yo estoy escuchando con mucha atención ahora sí jose jaime estoy con mucha atención por si decís algo que con la camisa no oiga pero él me parece que hay una falta de respeto hacia la ciudadanía catalana en esta mesa y lo voy a decir porque porque la gente de cataluña no es idiota vamos a partir de esa base vamos a dar esa margen de confianza y porque hay un desconocimiento también yo creo en esta mesa en lo que significa el derecho a decidir y lo que significa el independentismo porque no son cosas iguales de hecho en cifras hay un 80% de personas que en cataluña que quieren ejercer su derecho a decidir y sin embargo luego a la hora de por lo menos en las consultas que ha habido hasta ahora no pasa de un 50% la gente que quiere la independencia con lo cual ahí hay un 30% de margen que hace que se plasme la diferencia que existe entre los dos conceptos derecho a decidir e independencia no es lo mismo el derecho a decidir quiere decir que dentro de las posibilidades está la independencia pero hay varias hay otras entonces bueno podemos evidentemente lo que busca es el encaje eso es lo que busca podemos el encaje pero también busca que haya una expresión de democracia y evidentemente la única forma que conocemos nosotros por lo menos es ejercer el derecho que tienen a decidir porque hay una palabra que aquí hoy no se ha hablado pero que se habla a menudo que es la plurinacionalidad que es que efectivamente hasta el partido socialista que últimamente parece que estamos coincidiendo más pues efectivamente reconoce no que es que existe una plurinacionalidad también la constitución lo dice no es un título octavo habla de la diferencia que hay entre regiones y naciones dice nacionalidades pero sí sí pero pero la separa es decir no dice que todos sean regiones dice que hay regiones y nacionalidades con lo cual ya está marcando una diferencia con lo cual no somos todos iguales según la constitución eso es así nos guste no nos guste entonces si somos tan constitucionalistas todos en esta mesa vamos a respetar esa diferencia que ya existe y que se contempla la constitución como decimos nosotros de hacerlo pues desde luego diálogo acuerdo y urnas ahora eso sí yo estoy de acuerdo totalmente con el compañero de ganemos en que efectivamente tiene que haber garantías claro que lo que no se puede uno es meter en un grigay de estos y llevar a la población a un desastre pero que tiene que haber un momento en que esto se solucione con diálogo sin duda porque es un problema político es un problema político y el problema ha añadido al problema político es la intransigencia del partido popular que es una máquina de hacer independentistas pero una máquina de hacer independentistas o sea yo no conozco nada que produzca más independentistas que el partido popular es tremendo yo entiendo josé jaime que tú estás aquí para decir lo contrario pero las últimas decisiones que se han tomado el parlamento catalán no ha sido el partido popular ha sido el partido popular con el apoyo del partido socialista y con ciudadanos y está más de una postura frentista hacia una deriva que no tiene ningún sentido que no es un problema político que es un problema de corrupción de un partido político y lo que tú intenta nadar y guardar la ropa y eso no puede ser que el inmovilismo del partido del partido popular a nivel nacional vamos a dialogar si podemos dialogar de todo lo que éramos y ahora mismo si hemos lo comentado antes tú no das un planteamiento podemos no es capaz de dar una solución al partido catalán no ha puesto encima de la solución podemos ni una medida que pueda ser aceptada por los catalanes cuando hablamos de garantías cuando el gobierno catalán que se supone que si vamos a un referéndum debería ser imparcial y velar por la transparencia y no utilizar los medios que tiene a su disposición para hacer propaganda o aquellos medios de comunicación que no se sumen al proceso independentista no tendrían dinero público eso es lo que está derivando en cataluña y eso es lo que podemos de manera velada está también defendiendo y es que no hay ningún miedo a opinar pero la opinión sobre la constitución deja claro que la soberanía nacional recae en el pueblo español y la decisión de lo que sea españa en el futuro es de todos los españoles que no es que se puede votar pero todos los españoles tenemos que votar sobre cataluña sobre cuenca y sobre tarragona todos los españoles no una parte de españa entonces lo que planteas no puede ser y es imposible y es que el gobierno no lo puede dar porque yo te puedo estar pidiendo a ti tres millones de euros y decir me lo podrás pedir si no los tengo no te lo puedo dar el gobierno no puede hacer eso porque estaría incumpliendo la ley la excepción que no en europa y en el mundo tenemos una constitución no pasa nada vamos a ver que yo no conozco que el partido popular conozco españa el partido popular conozco la constitución española y si tú crees que la constitución española permite eso otra cosa es que la modifiquemos si para modificamos nos sentamos dialogamos y vemos qué constitución tenemos en el futuro pero con la constitución actual la soberanía nacional recae en todo el pueblo español y tú lo que estás avalando es un referéndum sesgado manipulado que tiene todo lo es todo lo que es la estructura de un gobierno al servicio de la independencia y eso lo está denunciando el pp el peso no 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 que no es el derecho a decidir que aquel medio de comunicación que no es pero independencia no tiene subvención pública y eso eso es de una manera manifiesta estás diciendo unas cosas que me recuerda a no lo he dicho desde hace muchísimo tiempo que venimos hablando de este tema aquí en este programa lo he dicho siempre y mi siempre me han manifestado de la misma forma y aquí el problema efectivamente es una huida hacia adelante que tuvo el señor omar porque le pillaron con el carrillo de los helados y se metió donde se metió porque hay que recordar que el partido del señor más es una derecha ni de derecha muy de derecha así de extrema derecha estamos hablando de unos señores capitalistas en fin demasiado echados hacia la derecha entonces aquí lo que hay que hacer de una vez es entre todos si queréis que haya referéndum y demás pero vota toda españa según dice la constitución e intentar sacar del desatasco que está aunque el gobierno yo sí sé me consta que está dando pasos decimos que no tiene diálogos pero ha montado una oficina permanente con la vicepresidenta del gobierno en barcelona y está la idea es diálogo con lo que pasa que creo que allí no se acerca ni ni el tal pero bueno es un gesto no después se puede decir que no tienen gestos yo mando a mi segundo a hablar contigo y tú ya no pero estás o sea eso es así y me consta y demás entonces lo que hay que hacer aquí es hablar clarito pero muy clarito poner los puntitos sobre las sillas y que se dejen de historias y que se deje hasta dónde llegarías en esa defensa porque imagínate que se cumple y que van en 1 de octubre y aplicar el 155 bombardeos no sólo 155 lo que no soy porque mira te voy a decir una cosa para que lo sepa ya te queda ya en tú en tu mente yo soy pacifista más que todos los pacifistas de españa pues no soy tan gilip de querer ni de autodestrucción y si yo voy una guerra el primero que van a pegarle va a ser a mí luego yo amo la paz y quiero la paz tras enterar si se está quedado claro lo que se lleva de la voz olvidario sí exactamente pero también soy pacifista pero no no comparto yo creo que josé jaime al final con la demencia que suelen llevar estos temas al final ha explicado un poco su concepto de unidad no su concepto de unidades o conmigo o contra mí en referencia el partido popular y o sigues mis argumentos o eres un independentista que básicamente lo que le ha dicho año que por acción o omisión está avalando una cuestión independencia claro que no cabe el referéndum propuesto uno de octubre en la constitución claro que no cabe ese es el problema ese precisamente es el problema y algunos y claro para mí que es yo que está hablando entonces yo las las ideas que pongo son 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 las buenas para mí por eso las defiendo es una cuestión básica no claro que no cabe en la constitución y presente ese es el problema yo lo he repetido hasta la saciedad sin demasiado éxito también es decir que a mí lo que me preocupa es tener una constitución que no se encorseta de tal manera que no es capaz de dar soluciones a los problemas reales que hay encima de la mesa y el problema del independentismo catalán o el presunto independentismo catalán es un problema si no nos llevaríamos el módulo y medio de esa tertulia hablando de ello y que además exacerba los ánimos hasta extremos insospechados por tanto ese es perdizamente el problema y sobre eso es lo que hay que dialogar yo creo que lo hay que parar es la deriva de locura que parece que nos lleva hacia el 1 de octubre pero al margen de eso hay que tomar otro tipo de determinación y en ese sentido el diálogo es fundamental y no se construye diálogo y unidad criticando al contrario diciéndole como no piensas como yo estás nadando y guardando la ropa y además estás avalando a los independentistas yo aún a riesgo de ser pesado y de insistir voy a repetir el argumento que ha dicho en aquí que no es lo mismo el derecho a decidir la independencia o cualquier otra cuestión que el derecho a la independencia porque yo no soy independentista yo lo he dicho en izquierda unidad tampoco somos independentistas y hasta donde yo sé en podemos tampoco pero eso es una cuestión la otra es que nos neguemos a facilitar a la población que sea el grupo poblacional que sea a toda españa a cataluña oa al alcarria como decía antes alejandro a que en un momento dado dado un problema que es evidente que es encima de la esa no haya la posibilidad de hacer una consulta popular y un referéndum con todas las garantías constitucionales y jurídicas y esa es la cuestión y mientras no queramos abrir la mente en ese sentido difícilmente vamos a llegar a ninguna solución esto se irá enquistando y ahora y perdonarme que diga esta frase que tiene casi casi un cliente masista parece que es a ver quién la tiene más larga no si pusdemont o rajoy y creo yo que en general a la ciudad española le preocupa bastante poco esa cuestión yo creo que por lo menos por parte de los partidos socialistas ha dicho de manera clara hay que intentar evitar que se produzca el choque de trenes el día 1 de octubre creo que no es bueno para nadie no es bueno para españa no es bueno para una parte de españa que es cataluña y creo que tenemos que actuar yo creo que aquí prácticamente la mayoría hemos coincidido en el inmovilismo que hasta ahora ha habido de del gobierno de españa del señor rajoy aparte de nombrar una vicepresidenta con la coletilla de asuntos autonómicos oa una cuestión hay que practicarlo hay que practicarlo es decir el nombre además de tenerlo hay que practicarlo y creo que es importante pero haciendo una lectura interna que no que se nos escapa o quizá que a mí me llama la atención dentro de la purga que se ha hecho en el gobierno catalán yo no sé si nos hemos dado cuenta que todos los consejeros que han salido son del antiguo cibu es decir esquerra no se toca en el gobierno catalán esquerra no se toca yo creo que ya lo que estamos abocando es que esos socios independentistas que cada vez son menos y cada vez se llevan peor están unos mirándose de refilón unos a otros porque yo creo que ciu está ya prácticamente la antigua ciu pues agonizando que esquerra yo creo que está preparando es unas elecciones para presentarse como esquerra y ganar como esquerra porque otra otra sensación no me da y desde luego es una cortina de humo es una cortina de humo para la mala gestión de los servicios públicos catalanes porque es mejor inventarse entiéndase la que concepto inventarse un enemigo el estado español luego ya veremos cuál es que habla realmente de lo que los ciudadanos me han encomendado que es la gestión de los intereses del pueblo de cataluña no estoy de acuerdo como bien dice el compañero de ciudadanos en que haya ciertas comunidades autónomas en que rajoy pase en la chequera y que haya otras como la nuestra por desgracia que venga el ministro de fomento a talavera anunciar las mejoras de del tren de extremadura es lamentable por favor vamos a ser iguales es más es que un socialista nunca puede ser independentista nosotros nunca podemos defender que un catalán tenga más derechos que un vasco o que un castellano manchego más que un andaluz seamos solidarios es un principio que la constitución en este claro en este caso programa y cuando hablamos de democracia creo que todos tenemos claro que hay que tomar una solución hay unos que no se mueven y ya saben que se tienen que mover como es el gobierno pero todos tenemos claro que hay que tomar una solución y hablemos de democracia digamos quiénes quiénes votamos todos todos los españoles lo que le incumbe a españa por parte del partido socialista creemos que le incumbe y debe decidir todos los españoles nosotros compartimos una visión descentralizada del estado antes algún compañero decía que sobraban autonomías o que había habido un proceso mire nosotros creemos que no de hecho en los datos que tenemos el estado es el que tiene más deuda las autonomías le siguen y por desgracia los grandes perjudicados con la la reforma que hizo el partido popular que son los ayuntamientos es los que mejor habían hecho sus deberes los que más habían aplicado y ahora somos por el famoso techo de gasto que todos conoceremos los que no podemos gastar yo hice la semana pasada una pregunta a todos los grupos políticos que sigo sin entenderla y es que si un alcalde sea del partido que sea si yo fuese alcalde y tengo tres millones de euros en una cuenta el techo de gasto el señor montor me dice no te los puedes gastar y les tengo que dejar a mis vecinos pues sin una infraestructura sin una piscina por ejemplo que alguien me lo explique es algo que no podemos obviar que creo que se tiene que decir que compras tu cara las piscinas tres millones de euros por poner un ejemplo pero yo creo que yo creo que tenemos yo creo yo creo que tenemos que tener claro en este caso que tenemos un mal punto de partida con esquerra o la unión de esquerra decir y de la cup es decir más revuelto no se puede tener que eso va a salir mal que cada vez son menos y se llevan peor y que debe haber un diálogo debe haber un diálogo y debe haber una predisposición a sentarnos quizá a todos a lo mejor hay que llamarles además muy realmente si esto es que buscamos la independencia sólo de las cuatro provincias la independencia de los países catalanes nos metemos también el tema de francia luego vamos a querer la anexión de la valenciana también mallorca gobernada por quien está siendo gobernada en la zona de las baleares cuidado es que además a mí esto me suena y me suena a alemania en el 39 que decía no vamos vamos a anexionar vamos a anexionar a los alemanes pues que hay alemanes en polonia por vamos a invadir polonia y no y no digo ninguna barbaridad porque javier movía la cabeza mira cuando en cataluña cuando en catalán es que la valoración es que la comparación es perfecta javier y señor porque porque en cataluña se señala al no independentista si es un medio de comunicación se le quita el dinero si es un comercio se le marca porque en cataluña tienes que tener pegatinas como que estás a favor de la independencia con lo cual si yo no quiero tener pintadas en mi comercio o no quiero tener un escaparate roto tengo que poner una pegatina que dice que soy independentista en cataluña yo no puedo poner panadería en castellano que es otra lengua cooficial y yo lo dije aquí en cataluña se están poniendo estrellas de david amarillas a la gente y evidentemente no hay campos de concentración pero cuando una familia no se le permite que su hijo tenga clase en castellano cuando lo piden y cuando se van hasta el juzgado cuando un comercio no se le permite rotular en castellano o cuando un medio de comunicación es señalado o cuando los profesionales son señalados o cuando el jefe de los mosos de escuadra es presionástico hasta que dimite el cuidado cuidado porque sí que es verdad no nos vamos a ir muy lejos pero cuidado porque porque eso es fascismo del puro del duro y del mal y eso está pasando en la luna y eso se ha consentido desde el gobierno central desde hace más de 25 años está consintiendo está que yo tengo amigos en cataluña que se han tenido que ir de cataluña precisamente por esa presión y se han tenido que ir como si tuvieron que el país no hace tiempo pero eso está sucediendo ante la pasividad de todos no sólo de un gobierno también de la oposición de todos porque es muy fácil decir el que gobierna que lo solucione y como yo estoy en la oposición de su problema eso pasa muy a menudo en españa tanto como bien al peso y como cuando gobernaba el bebé que si sabéis que en enero presentamos la creación de una comisión de crisis territorial porque vosotros habéis hablado que era su comisión dentro de la de la comisión de la reforma constitucional y acá nosotros lo vimos un poco digamos la es en el sentido de que no solucionaba hicimos una propuesta ahora bueno vamos a ver ahora vamos a hablar de lo bien que nos llevamos en castigar antes de la publicidad vamos a hablar del posible gobierno posible gobierno peso podemos de casta ya de la mancha casta ya es la mancha castilla la mancha castilla es casta pequeñitos casta ya es la mancha